Los protagonistas del 2019 están aquí, esto es Top 13. Top 13. Y que el público ha acogido de una manera impresionante a ti a través de la pantalla, al Panda, a través de las redes sociales. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti por recibirme aquí. Ya estaba loca por ser parte de este especial, obviamente, resaltando toda nuestra gente, ¿verdad? Y todas las cosas que, pues, nos estamos en el medio, podemos aportar y enseñar e inspirar a otras personas. Y, obviamente, como tú que estás enseñando y mandando mensajitos buenos por redes sociales, que es como se debe usar las redes sociales. Claro, así mismo es. Cuéntanos, Clarisa, ¿qué ha significado para ti esta revolución que ha causado Los Leones? Ay, Dios mío. Yo creo que, yo siempre soñé, siempre soñé con estar en televisión, pero nunca vi la posibilidad de que sí iba a llegar al cine, de que iba a estar en pantalla grande. Pero, mira, cuando uno lo tiene aquí, se te va a dar en algún momento, porque, gracias a Dios, yo he sido muy perseverante, yo soy muy terca. O sea, yo, cuando se me pone algo en la mente, yo quiero lograrlo. Y cuando me llegó la oportunidad de hacer cine aquí en República Dominicana, con esta película, Qué León, ahora Los Leones, tiene una secuela. Qué mejor manera de comenzar mi carrera como actriz, me encanta la actuación, Qué León llegó a Netflix, ha sido, me entiendo, un logro increíble, no solamente para nosotros. La vista en Netflix. La vista en Netflix. Ay, qué bueno. Veanla en Netflix, señor. La primera parte y, obviamente, la segunda en los cines. Pero creo que es un gran logro para la República Dominicana. O sea, estamos en Netflix y va a abrir muchas puertas ahora para todo el mundo. Que es la primera película dominicana, ¿no? Sí, en Netflix Latinoamérica es la primera película dominicana. Que a pesar, Clarisa, de que tú tienes ya unos tres años en Univision, el 2019, creo que ha sido el año como de catapultar tu imagen, tu figura. Y a propósito de que la película Los Leones está en Netflix y todo esto, tiene un sabor diferente, me imagino, que haya pasado en tu país. Porque yo no sé a ti si te pasa, Panda, pero a mí mi país me gusta demasiado. Ay, sí. Para mí este es el mejor. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Sí, claro, pero para mí es el mejor país del mundo, la gente más chula del mundo. Y yo no me quiero mudar para ningún sitio y lo que me pasa aquí para mí es lo mejor. Entonces, ¿qué hayas sido aquí? ¿Qué significa para ti? Mira, a mí se me separan los... se me para todo el cuerpo. Porque es que regresar a tu tierra, yo nací aquí, me crié en Santiago, 15 años viví ahí, o sea, mitad de mi vida. Entonces, para mí regresar a la República Dominicana, a trabajar, a darle esto a mi gente, para mí es como, he logrado, he logrado mi propósito, estoy logrando mucho más de lo que yo pensé, porque obviamente estamos fuera y estamos compartiendo con diferentes personas que son increíbles también, pero hacerlo aquí en la República Dominicana es ese sabor especial. Y Panda, en tu caso en particular, el trabajo que estás haciendo en las redes sociales, que lo empezaste por casualidad, y como todo el mundo abre una red social, y ha calado de una manera que te ha abierto las puertas a otras oportunidades. Cuéntame, ¿cómo nació esta idea del Panda que anda? ¿Y cuándo? Porque tú dijiste, pero señores, pero yo soy famoso. Bueno, mira, realmente yo tenía un video de mi madre desde el 2013, guardado, que yo siempre he imitado a mi madre, a mi abuela, los domingos nos sentábamos, yo era el que hacía los chites, y yo siempre he sido payaso de chiquito. El que entretenía. Exacto, entonces yo tenía un video grabado de mi mamá desde el 2013, y en el 2015 empecé con Dobsmatch, la aplicación que es parecida al TikTok, que está ahora que tú coge a los sonidos, yo cogía sonido de Chiquibombo a la Pantera, de Camilo. ¿Y Chiquibombo estaba de esa época? De esa época, yo cogía los sonidos de ella, me amarraba un paño y hacía un video de eso. Entonces una amiga me dijo, tienes que compartir el video de tu mamá, que ese es el que te va a hacer famoso, el que te va a llevar. Entonces yo le dije, bueno, convencí a mi mamá, porque mi mamá es directora de un colegio, es propietaria de un colegio. Entonces ella la convencí que me dejara compartir el video. Lo compartí, me di cuenta que la reacción fue diferente. Ella te dijo, Giancarlo, ¿tú estás seguro Giancarlo? No le gustó mucho la idea al principio. Su imagen como director, imagínate. Me gustó mucho la idea al principio, lo compartí, me di cuenta que la reacción fue diferente. Fui dejando un poco a un lado Dubsmatch y seguí con lo de Doña Jessy. Entonces aquí estábamos contigo el Dubs. El tiempo pasó bastante rápido. Yo siento que fue rápido. Yo te sigo hace mucho tiempo y siento que todo ha pasado como así, como bastante rápido. ¿Tú sientes que ha sido un proceso largo o que pasó rápido? Bueno, realmente del 2015 para acá, yo pienso que es todo muy rápido y todo sin pensarlo. Si yo te digo que yo hice las redes pensando en eso, no. Yo compartí el video porque me di cuenta que, bueno, esto se lo di para allá, pero nunca me imaginé que me iba a llevar a estar en teatro, a tener un programa de radio. O sea, sueños que yo tuve desde pequeño. Porque siempre que hiciste ser actor. Yo iba a ver a Pinky y yo soñaba con tener ese escenario. Con sellos fritos por lo menos. Con lo que sea, hasta árbol 2. Árbol 2. Árbol 2. Pero soñé con eso. Nunca me imaginé que gracias a las redes me iba a llamar Luis Marcelo, que fue el que me puso en el teatro. Anchoitas. Anchoitas, que fue un exitazo. O sea, empezar como tú, con una película como Que León. Yo empezar con Anchoitas para mí también fue igual. O sea, empezar con el pie, con esa altura, tú sabes. Y Anchoitas ha traído varias otras. Y Anchoitas ha traído muchísimas otras. No he parado de actuar en dos años. En el 2019. En el 2019 también, en el 2018 también. Gracias a Dios. Y nada, o sea, un sueño hecho realidad. Y en tu caso, Clarisa, tu participación activa en los grandes eventos de Univision, en premiaciones como Premios Juventud. Háblanos un poco sobre esta experiencia. Y de si a veces tú te vas a un espejo y te peña y que dices, sí, sí, estamos aquí, soy yo. Literalmente. De verdad que sí. O sea, a veces como que me entro tanto en lo que estoy haciendo que a veces ni sé lo que digo. Dije, ¿qué te dije en la entrevista? ¿Qué te dije aquí? ¿Qué te dije a Raúl en el momento? Pero me entrego tanto en el momento que a veces ni concientizo que estoy ahí, que estoy en televisión nacional. Que me están mirando millones de personas en Estados Unidos. En Premio a lo Nuestro. En Premio a lo Nuestro, Premio a su Juventud. Pero de verdad que una experiencia increíble. ¿Qué te digo? Yo estoy aprendiendo en Univision cada día. Y creciendo. Y gracias a Dios, obviamente, me están dando la oportunidad de crecer. Pues es que, como te digo, yo entré allí con un contrato como Belleza Latina por un año. Y después de ese año, ¿qué iba a pasar? Yo decía, Dios mío, yo no me puedo ir de aquí. Entonces, ¿qué yo hice? Tengo que buscármela. Claro, yo dije, no. De la única manera que yo puedo demostrarle a ellos que yo me quiero quedar y que yo tengo potencial es prepararme. Yo no tenía ningún tipo de preparación. Yo solamente tenía el deseo. Yo fui a Belleza Latina, yo no tenía ningún tipo de entrenamiento en televisión. Obviamente, cuando empecé en El Gordo y la Flaca, me tiraron a los leones. Ok, Teleprompter, IFB, un huracán detrás de cámaras. O sea, es un show muy en vivo, con mucha adrenalina, muy demandante. Exactamente, Raúl de Molina, que es un personaje muy fuerte. Un 30 años de experiencia. Lili Estefan también. Entonces, sí, me preparé muchísimo. Me iba todos los días después de El Gordo y la Flaca a tomar clases de oratoria, clases de cultura general, clases de actuación. Y ahí comencé también a tomar clases de actuación. Y gracias a Dios lo hice porque me sirvió mucho para la película. Y que no eres solamente un talento, sino que tienes que hacer la producción de tu propio segmento. El segmento que haces en El Gordo y la Flaca, que tiene en los jueves el de belleza, las redes sociales. ¿Cuál es el proceso? O sea, tú no llegas, soy Clarita Molina, este es mi libreto. ¿Qué es lo que haces? La gente cree que yo a las 4 estoy ahí, a las 4 y media me voy a acostar, a las 5 ya. No, yo llevo a las 9 de la mañana, a 9 y media. Y entonces, junto con mi productora, yo produzco mi propio segmento. Busco el material, buscamos el contenido. Cuando voy a grabar afuera, yo salgo con el camarógrafo. Entonces, yo sirvo también como productora. Mira, hasta directora, diría yo, porque tengo que dirigirlo un poquito. Todo. Entonces, ellos... A Tatra Moya, porque si hay que buscar algo, uno lo busca también. Todo, todo. De verdad que sí. Me toca también entrevistar artistas. Pero, de hecho, cuando estuve en Que León, en el rodaje, obviamente los permisos eran bastante días. Casi yo no tengo tantos días. Yo hacía el en vivo desde aquí, para el Gordo y la Flaca, desde mi celular, que va en una aplicación. Yo mandaba la señal. El audio. Te la buscaste como una león. Claro. No, un día en vivo, no se me conectaba y yo me moría. Yo decía, Dios mío, me van a matar, no voy a salir. Pero lo logré, lo logré. Que eso es lo que importa. Volviendo, banda, al teatro. Háblame un poquito de este cuento no es así, y este cuento no es así, Reloaded. Mira, ese cuento no es así fue... Este año hicimos la segunda versión. La primera la hicimos el año pasado. Es donde se toman los cuentos de Disney y se hace una versión de adultos, de los cuentos de Disney, donde los villanos cuentan su versión. Como Joker. Ajá. O sea, por qué él es así. Exacto. Pero esta vez, diciendo que muy dominicano, o sea, muy a los dominicanos, le ponemos mucha jerga de nosotros. Y por qué los malos no somos tan malos. Porque me tocó hacer de villano en la primera y en la tercera también, en el Reloaded. Qué bueno. Chicos, miren, esta pregunta va para ambos. Las redes sociales a todos nos encantan, nos fascinan. Eso es una realidad. Pero también tenemos otra realidad, es que le damos acceso a todo tipo de personas, a opinar en nuestra vida, a mandarte un mensaje, a dañarte el día si tú te dejas, también a arreglártelo. Tú manejas tú misma tus redes sociales, ¿no? Sí, sí. Me ayudan, pero realmente yo trato de tener control. Porque no es lo mismo tú tener una persona ayudándote cada día a tú tener contacto directamente con la gente que te sigue. Que es muy diferente. ¿Te ayudan en qué sentido? O sea, por ejemplo, si te subo meto, si te traen el aire, por ejemplo. Exactamente. En la parte publicitaria. Mira, tengo este post que tengo pautado para tal hora, en ese sentido. Pero yo contesto, yo le doy like a los comentarios, yo le respondo. Esa soy yo. O sea, me gusta tener más el contacto directo con la gente. ¿Y cómo manejas esta parte que no es tan bonita de las redes sociales? Sí. Al principio me afectó muchísimo porque vengo de un reality show, estoy súper expuesta, tengo que compartir mi vida, la gente me ve en la calle y me saluda como me conoce de toda la vida. Obviamente, en un concurso siempre hay varias chicas. Todas las chicas tienen sus fanáticos. Y las que no ganan, obviamente, los fanáticos te caen encima, aunque tú no tienes nada que ver con eso. Y sí, sufrí muchas críticas cuando gané Belleza Latina. De hecho, mira, quien baila también, que gané este año en esta competencia, mira quien baila, que era por una fundación, y gracias a Dios, era bailando por este propósito, y lo logré. O sea, imagínate, los reality show no son fáciles. Ya hice dos, y ya creo que ya me retiro con ese. Pero sí, es muy fuerte. Si uno no está emocionalmente fuerte para tú recibir o leer, o decir, ay, no me importa, porque al final del día, ya yo entendí, y eso fue ya lo que me tranquilizó, es que todo lo que las personas dicen es un reflejo de quiénes son ellos. Entonces, al final del día, yo me siento mal por ellos. Sí, por ejemplo, yo compartí, de hecho, hice una exposición en esta guioneteando, que fue donde se hablan algunos jóvenes emprendedores, y hablé de eso mismo, de los haters, y puse un mensaje de uno en específico, que realmente me marcó, pero como tú dices, es un reflejo de quiénes son, que me dijo, que decía, no entiendo cómo Robin Williams se suicidó y el panda que anda sigue vivo. Entonces, son mensajes que tú lo lees, y tú dices, wow, o sea, esa persona no sabe si yo sufro de depresión, si yo sufro de lo que se entiende, pero es muy fácil tú hablar desde atrás de tu computador, o desde atrás de tu celular, que decirlo a la cara, ¿entiendes? Y yo lo que hago, lo compartí para que la gente vea que esas personas existen, pero que, como tú dices, es un reflejo de quiénes son, de su corazón, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo una persona llega a coger un celular, a decir ese tipo de cosas. No, y crear un email falso, un perfil, eso es tiempo, o sea, son admiradores, realmente, son admiradores secretos, que realmente te admira, porque están más pendientes que todo el mundo. Que cualquier otra persona. Y en buen dominicano, tienen poco oficio, también, además de... No, alrededor del mundo. Yo he visto que también haces como una especie de consejos sobre, sobre cine, sobre series. Me gusta mucho el cine, estudié eso en la universidad, no es que sé de eso, siempre lo he dicho, o sea, yo hablo de mi pensar, porque la gente, ah, el mejor actor del mundo, yo no estoy hablando de eso, yo simplemente estoy compartiendo lo que me pareció. Claro. me he dado cuenta que la gente siguió mucho mi recomendación y le he dado como, me puse el panda almanza, por Armando Almanza, entonces, nada, como que me di cuenta que la gente me escribía, ay, recomiéndame una película, que si o qué. Bueno, yo particularmente, cuando quiero ver algo, dijo, déjame ir al Instagram del panda, y busco. mucha gente me lo dice, y me escriban, ah, me gustó, que si o cuánto, he tenido igual de haters, por ejemplo, puse que Maléfica 2 no me gustó, eso. ¿No te gustó? No me gustó. Ah, pues yo no lo voy a ver entonces. no me gustó, no me gustó, porque Maléfica para mí es la mala, la villana de Disney por excelencia, entonces me la ponen como una buena, como un corazón. Pero los malos son buenos al final del día. No tan buenos, los malos son malos, los malos son malos. Mataron al personaje. Exacto, para mí. Yo pienso que todo tiene que pasar como debe pasar, y si no logré algo este año, es que no debía pasar este año. 2020 yo siento que me va a pasar algo tan grande y tan nuevo, que es que yo quiero hacer algo directamente con Netflix y también hacer, tener ya una participación en una película totalmente en inglés, en Hollywood, en General Market, quiero hacerlo, y lo tengo que empezar. Pero ya tú estás en Netflix, o sea que ya tú estás más cerca. Exacto, estoy más cerca que antes. Lo declaramos hoy, día primero de enero, que esto va a pasar en este año. Va a pasar este año, si Dios quiere, yo sé que sí, yo lo siento en el corazón, como yo sentía que debía seguir luchando, que no tenía nada, o sea, era fe que yo tenía, pero seguir luchando, como todo el mundo debe seguir luchando por sus sueños. Así debe ser, ¿y en tu caso? En mi caso, yo pienso igual, todo pasa por algo, cuando las cosas no se dan, es porque no, cuando las cosas no están patinan, es porque te pongo. Entonces, este año no era el año del cine, esperemos que este de 2020 sea una oportunidad que me, en una película que me gustaría hacer. ¿O tres? O tres, televisión también me gustaría hacer, pero eso ya es un poquito más a largo de eso. A pesar de que ustedes tienen esa personalidad, los dos tan friendly, tan nice, yo no puedo cerrar esta entrevista sin pedirle su opinión sobre la situación de la República Dominicana. Es un año decisivo en términos electorales, la situación política, social y económica de nuestro país es una realidad que a todos nos compete. Me imagino que independientemente de que estés fuera, debes estar al tanto de las cosas que pasan aquí. ¿Qué opinas tú del escenario de lo que estamos viviendo y qué crees tú que tiene la gente que hacer? Bueno, yo creo que al dominicano nos gusta mucho quejarnos y no hacernos. Yo creo que si nosotros no estamos quejando de los candidatos a elegirse o lo que sea, entonces vamos a votar por el que creemos que debe de ganar, no quedarme en mi casa, ¿entiendes? Yo creo que para yo poder hablar tengo que ir a votar. Muchísima gente me dice no, yo no voy a votar ¿para qué? ¿Para qué? Pero si tú quieres que se haga un cambio entonces empieza tú haciéndolo. O sea, limpia primero el frente de tu casa antes de criticar del otro. Siento que nos falta mucho eso, como el hacer. Nos quejamos mucho pero tenemos que participar en todo lo que concierne eso. Sí, yo pienso que nuestra gente dominicana tiene que unirse y como equipo, como grupo, como país, decir mira, nosotros queremos esto así pero la única manera de hacerlo es haciéndote sentir y la única manera de hacerte sentir es votando. Entonces el 2020 es crucial para lo que va a pasar en este país, lo que queremos del 2020 en adelante porque lo que está ahora ya está. Entonces si tú quieres ver un cambio tienes que salir, tienes que ir a votar y obviamente comenzar por ti también para que todo el mundo diga mira voy a seguir el ejemplo y se hace la cadena. Un mensaje de año nuevo señores para ese público que está disfrutando de este espacio el primero de enero. Bueno que el año 2020 sea lleno de sueños cumplidos, de metas alcanzadas, de amor, mucha paz, salud y nada que si ustedes tienen algo a la cabeza denle para allá porque mira donde yo estoy aquí y no me lo imaginaba hace cuatro años. Y bueno por mi parte de verdad que les deseo un feliz año nuevo 2020 llena de esperanza, de mucha luz para todos los seres humanos que hoy en día necesitamos mucha compasión uno con nosotros, mucho respeto, no buscar a nadie, apoyarse uno con otro, déjame ayudarte, toma mi mano. Creo que eso hace falta mucho, mucho hoy en día. Obviamente familia, la familia número uno. No importa lo que haces, pero siempre mantenerte cerca de tu familia que eso te mantiene muy centrado en lo que quieres hacer y mucha salud, mucha salud. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos y yo brindo por ustedes, por este panda maravilloso que me hace reír tanto a mí y a ese público y por esta leona y les deseo a ambos muchísimos éxitos más. Amén, igual por a ti, Saúl. Gracias Clarissa. Seguimos con más en Top 3. Continúa con nuestro Dinner Party en Top 13. Más top que nunca. Isaura Taveras utiliza los servicios de John Ali Makeup. Isaura Taveras viste de Sophisticé Boutique.